Teniendo como sede el Auditorio de la Unidad Académica Preparatoria Plantel 1, te inicia el Seminario Internacional Manuscritos e Impresos, Lecturas y Lectores, que organiza el Doctorado en Historia. La inauguración estuvo a cargo del Coordinador del Área de Arte y Cultura, Cuitláhuac García Medina, quien dijo que es un orgullo para la institución llevar a cabo este tipo de eventos de calidad. Este seminario tiene como función principal dialogar en torno a las materialidades de la lectura y en torno a la lectura. Este seminario está coordinado por la Universidad Autónoma de Zacatecas en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Complutense de Madrid y otras universidades que se enlistan. En su intervención, la subdirectora de Enseñanza e Investigación del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, Xochitl Marentes, agradeció la interinstitucionalidad del evento, así como la apertura de la UAS para darle seguimiento a la investigación. Posteriormente se dictó la conferencia El Folleto, la escritura efímera del continuo debate, a cargo de Mariana Osuna Castañeda, de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Gracias!